Bueno, estamos con Lucas Bocio, nueva figura de Chacarita, muy querido en Tucumán, muy famoso en Tucumán. ¿Cómo te ves acá en Chaca para el debut del próximo sábado? Bueno, por suerte me fui bien de Tucumán y acá me veo bien, tengo muchas ganas, así que bueno, espero que salga todo como esperamos. Lucas, ¿qué edad tenés y el puesto para la gente? 25 años tengo y juego de volante central. Bien, expectativas de estar ya en el banco, titular, ¿cómo te ves? Sí, esta semana el técnico va a preparar los 18 concentrados, así que voy a dejar todo para estar entre esos y bueno, de a poco, llegué a estar a la pretemporada, si no me toca estar, la voy a pelear para poder estar. Bueno, salud a la hinchacha acá, Lucas. Bueno, le mando un saludo y espero que se pueda dar este año lo que todos buscamos. Gracias.